¡Vamos con esas guitarras! Jesús Izquierdo, Abel Yanka y Juan Yanka ¡Nuestra música Ancashina! ¡Canta con sentimiento! ¡Giselle Rodríguez! En el cielo las estrellas, en la tierra las espinas Dentro de mi corazón, la República Peruana Adelante provincianos, para cantar nuestros vainos Hacer frente los huarachas, a los tangos y boleros Y nos vamos por la provincia de Guaylas Saludamos a las solteritas de Holanda Ríos Y a los chicos cheleros de Jaraipa Michael, Jorge, Wilfredo, Abel, Nilsson y Johan Saluditos para Nicolás Rodríguez, Anthony Rodríguez y Michael Rodríguez Eso, 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 es el conjunto de los brillantes de Yungay En el cielo las estrellas, en la tierra las espinas Dentro de mi corazón, la República Peruana Adelante provincianos, para contar nuestros guaynos Hacer frente los guarachas, a los tangos y boleros Hasta la tierra que yo piso llora por mí Un muchacho ancashino con más razón Hasta la tierra que yo piso llora por mí Y un muchacho guarachino con más razón ¿Qué dirás a esto, Michel Trejo? Por una belleza como tú, como no he de llorar Ay, 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 chiquita linda Con esta canción saludamos a Efraín Quijano, Celi Rodríguez Y su engreída mía, Quijano Rodríguez Así se goza, así se baila Es pelarinas, Cristina Rodríguez, Yulisa Guerrero Muévense, muévense, chicas Tumepatigrepa, tumepatigrepa Es nuestra música ancashina ¡Eso!